Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Les saluda Otoniel Zapata a través del canal OZ Producciones desde Bogotá, Colombia. Seguimos con la cuarta y última entrega en la entrevista que le realizamos a Gabriel Arriaga hace ya 20 años, en 1999. Y aquí está el registro sonoro para todos ustedes. Gracias por la sintonía, no olvides suscribirse. Gabriel, ¿cómo le van a titular al nuevo trabajo discográfico? La verdad todavía no sabemos. Ya hay unas canciones muy bonitas que tenemos, pero la verdad pues hay que dejarlos sin la expectativa. Y pues tiene que ser un trabajo muy bueno, muy bien realizado y pues se va a hacer de nuevo en México. Y queda la inquietud. Claro, ¿qué compositores hay? ¿Colombianos, extranjeros? Sí, ahí creo que van dos, tres colombianos y el resto pues lo conseguimos allá, mexicanos. ¿Va con toda su banda igual? Sí, señor. ¿Le agradó mucho estos muchachos? Sí, claro, muy profesionales y de pronto se van a cambiar otros para mejorar, ¿no? Claro, claro. Bueno, importante. De esa, ya esta pregunta se la había hecho Hernán Hernández hace unos tres o cuatro meses atrás cuando estuvo en nuestro programa Destacando a lo Nuestro. De ese concierto grande que usted quisiera realizar alguna vez, que lo tiene soñado, se le puede presentar muy pronto, como se le puede dar dentro de dos o tres años, ¿con qué artistas podría ser? ¿De su talla? O por lo menos de su género musical. Me gustaría muchísimo compartir el tarima con Pedro Fernández, Alejandro, con el nuevo Vicente, bueno, pues internacionales, ¿no? A Rocío del Cal, con Gabriel, es algo muy soñado. Y los artistas nacionales, bueno, pues yo me voy a estar aquí con Darío Gómez, admiro mucho al Cerrito Negro, al Cerrito Posada, a esta Patricia del Valle, Ciudad América, bueno, de verdad que hay bastante talento, pero así, algo soñado a artistas internacionales y como los que te acudan, ¿verdad? Claro. ¿Qué conciertos estará ofreciendo próximamente, Gabriel? Bueno, ahorita, pues, bueno, ya en este momento, pues, vamos a estar aquí por Boyacá, un pueblito nuevo, la verdad se me escapó el nombre en este momento, ahorita, antes de irme para México y ya pues ahí paramos porque ya vamos a concentrarnos en su totalidad, al 100% en esta nueva producción y, pues bueno, ya vendrá la promoción, ya estaremos aquí otra vez con ustedes, si no nos lo permite y si usted nos hace la invitación, de todo corazón vamos a estar acá y esperamos que sea del mayor agrado, yo sé que va a ser el mayor verdad y va a ser una producción muy exitosa. Por supuesto. Vamos a despedir con otra de las bonitas canciones que está incluida en su más reciente trabajo discográfico, Gabriel Arriaga, y es que quede claro, pero antes de esta canción quiero que nos comente si ya la Casa Discográfica le ha comentado de algunas ventas del producto. Sí, las ventas han sido muy fructíferas, han sido excelentes, sino como te comentaba hasta el micrófono, lo que pasa es que nos ha matado un poco la piratería que nos sacaron el compacto, el cassette y fuera de que nos sacaron estos dos, pues hicieron una recopilación de los tres trabajos en un solo cassette y lo sacaron, entonces esto mata mucho al artista, no lo favorece para nada. La gente de pronto no es consciente bien de que esto es un producto malo, que no se debería comprar la verdad, porque es un producto que va a dañar hasta los equipos de sonido, no tiene la misma calidad que el original, porque el original es original y pues una imitación nunca es igual. Ya nos decía extra micrófono, Gabriel, que quizás ellos sí han ganado disco de oro, ¿no? Yo creo que ya me ven ya el disco de diamante, porque la verdad que se vendió bastante, uno podía apreciar que se vendía bastante ese disco por las calles. Claro, claro. Bastante, bastante. ¿Y de qué manera podemos combatir eso desde los micrófonos? Pues hombre, ¿de qué manera? Pues que la gente se concientizara pronto más, porque pronto pues las actividades competentes pues van y hacen, levantan esto, quitan esta música que encuentran por la calle, pero eso no va a parar, eso sigue, de todas maneras porque como se dice, pues la cuerda se acaba por la cabeza, pero pues no se ha logrado. Claro. Lo mejor es que la gente se concientice de que no hay que comprar productos por la calle, en el almacén. Pero así que le haya registrado la empresa Gen Music, ¿cuántas copias? No, vamos más o menos sobre las 10 mil copias. Es algo muy excelente. Yo podría decir que apenas está arrancando la promoción de este trabajo. Pues hombre, está ahorita. A pesar de que, aunque no sea mayo, pues ha tenido gran impacto, pero se presentan otros nuevos objetivos. Sí, viene otro objetivo como es con doble cara, viene Presionario y luego ahorita pues vamos a trabajar, que quede claro, una canción también muy bonita, muy alegre. Y pues bueno, ya esperamos a que llegue el próximo disco, si Dios nos lo permite. Claro que sí, Dios lo va a permitir. Que quede claro en la voz de Gabriel Arriaga. Ya no tendré más amores contigo, ya desde hoy voy a echarte al olvido. Al fin y al cabo no soy tu marido, ni mucho menos tu perro guardián. Bueno, y supongo que en los conciertos pues usted se ocupa de otras cosas, los músicos, dónde están, bueno, el sonido, dónde está la cosa. Sí, sí, no, pues tengo, también tengo mi manager que él se encarga del sonido, él está muy pendiente, es una persona también muy, sabe mucho de esto, sabe organizar una tarima, sabe organizar los micrófonos y uno está pendiente de los muchachos de que salgan bien, que todos estén bien uniformaditos, que estén limpios, porque bueno, como te decía, al público es que era lo mejor de todo. Claro. Está pendiente de esto, de por sí yo siempre estoy nervioso, antes de cualquier concierto siempre estoy nervioso, pero la demora es comenzar y ya. Y gracias a donde me he presentado la gente me ha recibido con los brazos abiertos, me han querido bastante. Lo bonito cuando termino es que le pidan otra, otra, otra y esto ha pasado en todas las presentaciones ha pasado esto, entonces eso es muy lindo, es muy bonito. Es muy bueno, por lo menos se siente que hay buena aceptación. Exactamente, se siente la aceptación que hay. De ese público tan maravilloso que es al cual usted le llega, ¿cuál es el más consentido para usted? Hombre, tengo algo muy lindo para destacar que me parece fenomenal y fantástico y lo llevo en mi corazón siempre, que son detalles lindos que no me olvidan, los niños. No sé, porque siempre tengo, existe ese imancito entre los niños y conmigo, de que siempre ellos se acercan y me preguntan, sí, usted le dice, sí, me está alcanzando las suyas. Últimamente lo que más se han sabido es aunque no sea mayo y salen dos, tres niños, un niño y cantan la canción. ¿Y se la interpretan completa? Toda. Entonces me tengo que cantarla dos veces porque yo la canto solo, entonces después digo, voy a invitar a unas personitas muy lindas que apenas están comenzando a vivir la vida, que están comenzando a florecer, son unos capullitos que apenas… ¿En Tarima? Sí, en Tarima, y salen. Y pues me quedo sanonadado al pie de ellos, hombre, feliz y emocionado porque los niños la cantan toda, por lo menos eso me ha pasado en Cáqueza, me pasó en El Valle, me pasó en Bucaramanga. ¿Algunos nombres que recuerde de los niños que han actuado con usted, podríamos decirlo así? La verdad no me acuerdo muy bien de esto, pero lo que más me acuerdo pues más que todo fue el de Bucaramanga porque fuera de eso, de la presentación había un concurso de los niños y el niño estaba ahí concursando y pues él se acercó cuando me iba a llegar y me preguntó que si yo era Eduardo Arriaga, le dije si soy Eduardo Arriaga, entonces yo me hice una canción suya, me gusta mucho y quisiera cantarla si usted me permite con usted, yo dije pues que usted es un ídolo mío, me dice el niño, le digo claro papito, le digo así, claro, digo yo la canto y luego te invito, ya para cerrar y no, pues eso fue, se robó el show, se robó el show y la gente se puso pues de mucho euforia, histérico y hombre pues fue muy bonito, el niño la cantó todo y luego me llamó la promotora a los dos días, de que el niño que ya cantó la canción conmigo había ganado el primer puesto de lo que estaban concursando ellos allá también con música. Excelente, que bueno que en un futuro Gabriel cuando tengas mucho más auge entre toda la audiencia, entre todos los seguidores, pues podamos formar también un club de impulsar a los cantantes, a los chicos. Sí, claro, sería muy lindo, sería maravilloso, para mí los niños es, yo adoro mucho los niños, los viejitos, los niños porque son el futuro de nuestro país, de nuestro mundo, son el futuro y los viejitos pues me inspiran mucha ternura, mucho respeto. Claro, ¿ha tenido oportunidad de hacer obras de beneficencia allá en la parte artística? Sí, claro, sí. Qué bueno. He tenido oportunidad también. ¿A quiénes? A los viejitos, hay un ancianato, un estado de ancianato, cuando pasó lastimosamente y volviendo a recordar, hablando un poquito de la catástrofe, el eje cafetero también estuvimos aquí en este desfile de artistas aquí en Bogotá en el Coliseo, también participamos ahí hombre porque es algo que se debe hacer siempre, colaborar, no solo con lo nuestro, si pasa en otro país, quiera que no lo pase, pero una cosa de estas pues yo creo que uno tiene que colaborar. Bueno, en Bogotá, para el Día del Amor y la Amistad, ¿habrá algo con sus presentaciones, sus músicos? A ver, pues no, todavía no sabemos porque de pronto para esta fecha todavía estoy en México en la producción del disco, no sé si ha llegado ya, aunque sí, pues sí hay expectativas, pero pues nos hemos comprometido en sí porque no se puede estar, no tengo una certeza, ya cuando esté terminando allá, uno llama ya aquí al manager, a la persona que lo esté presentando y bueno, si hay algo presente, bueno, viaja, entonces concretemos, si no, pues no hacemos nada. Claro que sí. Bueno, Gabriel, ¿cuándo estará viajando a México, nos recuerda? Del 18 más o menos, entre el 18 al 25 de este mes vamos a estar saliendo. Bueno, le deseamos mucha suerte por allí. Aprendido, muchas gracias. Y muchas gracias por estar en Destacando a lo Nuestro, un programa que ha sido creado para los músicos, los instrumentistas, los vocalistas, los compositores de Colombia y de Latinoamérica. Sí, como no, para todos es un saludo muy especial porque los compositores siempre hay que resaltarlos, siempre me gusta eso, estoy muy de acuerdo con esto porque es el papá de una bonita canción y de una buena canción, ellos son los creadores de esto. Perfecto, gracias entonces por estar con nosotros. Hasta todo, a Toniel, hombre, y para ellos es un saludo muy especial, para toda la gente que está en sintonía, que sigan escuchando y para toda la gente que está, un saludo, un abrazo, un beso de todo corazón. Es Gabriel Arriaga, cantante nuestro, colombiano, intérprete de rancheras, de música banda, música popular, con una voz que conquista corazones. Ha estado con nosotros en cuatro entregas en una entrevista que le realizamos hace 20 años, en el año de 1999. Gabriel Arriaga, talento nuestro, el caballero de la ranchera, ha pasado en el canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. No olvides suscribirse y darle la alerta de la campanita para recibir las notificaciones de nuevos estrenos en este canal. Hasta la próxima y muy amable por su sintonía.